Hola estimados aficionados a los cazafantasmas, apuntes para una crítica de la película Ghostbusters Afterlife, que en España recibe el título de los cazafantasmas, más allá, y en hispanoamérica la conocen como Ghostbusters, el legado. En realidad Ghostbusters Afterlife significa literalmente cazafantasmas, vida después de la muerte, porque Afterlife es un término que se utiliza para hablar de la vida después de la muerte. Esta producción se debió estrenar en el cine en 2020, en julio de 2020, pero por culpa del virus de Marras se ha postergado hasta noviembre de 2021 en los Estados Unidos de América y diciembre de 2021 en otros países del mundo. Este largometraje es una continuación de los populares Ghostbusters de 1984 y Ghostbusters 2 de 1989. La cinta que tratamos hoy fue dirigida por Jason Reitman, Jason Reitman, que es hijo del director Ivan Reitman, como dicen ellos, Ivan Reitman. Es decir, el padre de este hombre dirigió la primera película de los Ghostbusters, cazafantasmas. Lo primero que me gustaría decir es que Ivan Reitman destacó por realizar comedias chifladas, con un ritmo rápido, del estilo de Los incorregibles albóndigas de 1979 y El pelotón chiflado de 1981. Digo los títulos en español porque son los que conocí cuando era pequeño. Los incorregibles albóndigas, 1979. El pelotón chiflado, 1981. Antes de su gran éxito, Los cazafantasmas, 1984. Comedias chifladas de ritmo rápido. Comedias chifladas de los años 80, destinadas al divertimento de los adolescentes de la época. Sin embargo, su hijo, Jason Reitman, destaca por hacer dramas con toques de comedia, con un ritmo lento en general que despiertan una mezcla de aburrimiento y alguna que otra sonrisa. Juno, de 2007, y Young Adult, de 2011. Puedes decir Adult o Adult. A veces, algunos la pronuncian esta palabra con el acento en la primera sílaba y otros la pronuncian con el acento en la segunda. Young Adult. Cine con aspecto de independiente, algo de crítica social y un poco de comedia dramática. A mí particularmente, este señor a veces me aburre. La película que tratamos hoy contiene una historia con momentos aburridos, otros entretenidos, divertidos y hasta espectaculares, como el tiempo. A veces aquí se nubla, pasa una nube por el sol y se oscurece todo. Comenzaré con los aspectos negativos o pobres de este filme, según mi visión, según mi forma de ver el cine. Cuando haces una comedia, tiene que tener ritmo rápido y más si tratas los cazafantasmas y un ritmo homogéneo que siempre, o en casi todo el metraje, sea rápido o con diálogos chispeantes, ágiles. Sin embargo, aquí, la razón por la que no es una comedia de ritmo rápido, como lo era la primera Ghostbusters de 1984, es que no tiene a ese director ni a aquellos guionistas cómicos Dan Aykrod y Harold Ramis, que estaban sin duda en estado de gracia. Eran cómicos profesionales y sabían cómo hacer reír al público. Se cuenta que en ese guión de Ghostbusters de 1984, también participó el cómico Rick Moranis. Rick Moranis, ese chico bajito, con aspecto desaliñado, más bien feo, graciosillo, de cariño e encogido a los niños. ¿Se acuerdan? Aquella película, una comedia trepidante. Rick Moranis, también se dice que participó en el guión de Los cazafantasmas de 1984, pero no fue acreditado. No aparecen los títulos de crédito. Sin embargo, Ghostbusters Afterlife tiene como guionista principal a Jason Reitman, el tragicómico, lo voy a llamar el tragicómico, junto con Gene Kennan y Dan Aykrod, ya mayor, ya un señor mayor. No está en su punto álgido de comicidad máxima. Y créanme, créanme, señores, Gene Kennan y Jason Reitman no son dos guionistas que hagan reír mucho. Además, esta película tiene el problema de presentar personajes y situaciones que no van a ningún lado. Parecen adornos colocados como relleno. Por ejemplo, la relación del adolescente protagonista con una chica de color. ¿Dónde va su historia? Hacia ninguna parte. Es un adorno. Ese chico joven, inteligente, que no es popular, pero que tiene su gracia, según el guionista, mantiene una relación durante unos minutos con una chica de color. Aquello parece de relleno. Tenemos que colocar a un niño asiático, una joven de color, negra, y ponerlos ahí. Así, algunos sintonizan con la historia, otros parecen las bolitas de adorno del árbol de navidad. Los chistes que cuenta en la versión original la adolescente científica tampoco son graciosos. Son extraños. Y eso está hecho a drede. Su abuelo era el memorión científico de la primera parte, el más serio del grupo, interpretado por el fallecido Harold Ramis. Ese hombre, en realidad, era un cómico popular en los Estados Unidos de América, muy ingenioso. Y ahí, en Los Casafantasmas de 1984 y en la segunda parte, tenía un papel de científico serio que te suelta una perorata llena de términos científicos, todo serio, que a veces te hace reír. Pues, ella cuenta en esta película unos chistes, la vi en versión original, que no son graciosos, son extraños. Y ahí está la gracia. Hay gente que al tercer chiste le empieza a coger el tranquillo y comienza a reírse de lo que dice. Porque es una chica rarita, que se le da bien la electricidad. La ciencia. Insisto, esta película tiene momentos realmente aburridos, pero cuenta también con otros entretenidos, divertidos y hasta espectaculares. Casi todos los momentos entretenidos tienen que ver con referencias al primer largometraje de la saga. Los espectaculares son una sorpresa, porque este director parece querer imitar el estilo de Steven Spielberg. Los movimientos de cámara, un vehículo gira hacia un lado y la cámara se mueve hacia el otro. Y continúa encuadrándolo durante unos segundos. De repente, la historia se convierte por unos instantes en una especie de réplica de los Goonies de 1985. Goonies, Goonies, Goonies. Pero al instante siguiente vuelve Jason Rayman con su ritmo lento de trágico media. No me entiendan mal, este largometraje no es malo, es bueno, pero podría haber sido memorable si hubiera tenido un ritmo más homogéneo, mejor guión, más comedia y al menos tres secuencias espectaculares. Solo contiene dos momentos espectaculares. Y, amigos, para que un largometraje sea memorable, tiene que tener al menos tres, cuatro, como ocurría con el primer largometraje de los Cazafantasmas. Los Cazafantasmas originales apenas aparecen juntos al final de la película, diez minutos. Nada más. Ellos nunca quisieron realizar una tercera parte de esta saga porque se llevaban mal. Tras la muerte del actor Harold Ramis en 2014, los tres que quedaban quizá pensaron que sería mejor reconciliarse mientras seguían vivos. Aunque creo que el actor Ernie Hudson estaba al margen de la pelea entre los otros tres. Ellos querían continuar su camino profesional por distintas sendas. Separadas, claro. A esta película la salvan el actor Paul Rudd, los protagonistas del verdadero Ghostbusters al final y dos momentos espectaculares. La persecución de un fantasma por la ciudad con el vehículo de los Cazafantasmas, Electo I y la lucha final entre todos contra las fuerzas del mal, que no voy a desvelar para no hacer un spoiler. Todos los verdaderos y originales cazafantasmas contra las fuerzas del mal. Por último, me parece extraño que en la ficción de esa historia la gente no crea en los cazafantasmas, los tenga como un mito. Cuando en la segunda parte de la saga todos pudieron ver en New York a la Estatua de la Libertad caminar por las calles. Eso aquí parece que nunca ocurrió, nadie se acuerda de la Estatua de la Libertad caminando por las calles de Nueva York, New York. Dudo que tal acontecimiento se pueda olvidar con facilidad. Aquí la segunda parte de los Cazafantasmas parece que fue obviada, ignorada. ¿Ocurren hechos extraordinarios que el mundo entero debería recordar? Nadie se acuerda de aquel muñeco enorme, blanco, que aquí aparece en versión diminuta, caminando por las calles de la gran ciudad. Nadie recuerda eso. ¿Por qué piensan que los cazafantasmas son un mito? Si en ese universo ficticio se vio bien claro que existían los fantasmas, espectros, seres de ultratumba. Translúcidos, que vienen a atemorizarnos. Compañeros de los Cazafantasmas, me quedo con la de 1984, que nos sorprendió a todos cuando éramos chicos, por lo menos a los de mi generación, y a los de los años 90 cuando la vieron por la televisión. Muchos muchachos de los años 90 recuerdan los Cazafantasmas, Ghostbusters. Ghostbusters makes me feel good, porque la vieron por televisión o la alquilaron en vídeo. Me gustaría comentar también de forma rápida que la música, la banda sonora, me refiero a la orquestal, la que es instrumental, fue compuesta por Elmer Bernstein. Elmer Bernstein. Fue compuesta por el mismo que compuso la banda sonora de películas con una música tan reconocible como Los Siete Magníficos de 1960, ¿se acuerdan? La Gran Evasión. La Gran Evasión. Este hombre para las tonadillas, la musiquilla que se te queda dentro, dentro de la memoria, es increíble. Aquí tiene una que está versionada por un nuevo músico, porque él ya falleció en 2004, creo recordar, que es algo así como... Me gustaría ponerla, pero los derechos de autor se te queda atrapada, se te queda como un chicle pegada a la memoria y la sigues escuchando después de ver la película. Elmer Bernstein, la lista de películas a las que este hombre añadió música, es espectacular. Y bueno, la canción de los cazafantasmas que todos intentamos cantar... Ghostbusters, who are you gonna call? Ghostbusters. Busting makes me feel good. ¿A quién vas a llamar? A los cazafantasmas. Compañeros, he intentado no pronunciar la palabra que dice toda la gente cuando habla de este largometraje. Ya saben cuál es, ¿verdad? Nostalgia, la nostalgia de los que vivimos esa época y otros que no vivieron esa época, pero conocen los cazafantasmas por la televisión, el vídeo, sus padres. Ghostbusters. Busting makes me feel good. Miren, directamente se los digo, esta película tiene dos momentos espectaculares, otros pasables y algunos aburridos. Es lo que puedo decir. Y no es homogénea. Debería tener un ritmo rápido, alegre, pero corren tiempos en los que las cosas no salen bien del todo. Corren tiempos en los que apenas aparecen largometrajes redondos, que tengan un buen guión, una buena puesta en escena, unas buenas interpretaciones, que sean ágiles y son comedias. Estamos tratando de una comedia, tendría que tener un ritmo rápido, señores. No puedes desinflar el ritmo, de repente, con una tragicomedia de una familia que pierde el hogar y escena tras escena en la que no ocurre nada gracioso, realmente gracioso, para lo que exige una comedia trepidante del estilo de los cazafantasmas. Pero bueno, es una digna tercera parte de esta saga. No olvidemos los cazafantasmas de 2016 porque la cosa le salió mal, le salió el tiro por la culata. Con aquellas comediantes estadounidenses que por separado son buenas en espectáculos televisivos, pero... Con ese guión y esa película de los cazafantasmas queriéndolo reinventar todo de nuevo con mujeres, pues, les quedó un churro. Recomiendo esta película, sí, pero no tengan ustedes muchas expectativas de diversión, entretenimiento. Una sonrisita en la boca la van a tener durante todo el metraje, pero hay momentos de aburrimiento. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Gracias, particularmente, a mí este señor me aburre. Lo siento, pero es así. En esta no, con esta película de los cazafantasmas no. La película que tratamos hoy contiene una historia con momentos aburridos. La película que tratamos hoy contiene una historia con momentos aburridos.